Esta canción, me costó mucho trabajo escribirla Pero para poder escribir algo, primero hay que sentirla y vivirla Para todas esas personas que ya no están con nosotros, que se fueron sin despedirse Y es que me dolió mucho verte partir, desde ese día ya no he vuelto a sonreír Te fuiste y te llevaste un pedazo de mí, ahora dime cómo le hago pa' ser feliz Cómo explicarle lo que siente a mi corazón, desde que no estás me dejaste un gran dolor Quisiera que regreses, hazlo por favor, te mires cerrar los ojos sin decir adiós Y es que no valoré cuando conmigo estabas, que por chequearme tanto conmigo te desvelabas Ahora entiendo todo lo que por dentro te guardabas, créeme que me duele mucho saber que todo esto acaba El no poder mirarte diario y ver esa sonrisa, llevarme de la mano a la escuela con todo y prisa Quiero regresar mi infancia donde nada me importaba y no dolía la realidad, solamente las raspadas Donde platicándome decías que me querías reflejaba amor puro, tus ojos no me mentían Yo sabía que tarde o temprano esto pasaría, pero no me imaginaba estar sin ti y esta vida Recuerdos que me matan por no saber valorarte, el saber que jamás voy a perder corazón me parte Sabes que en cuanto te quise y que puse de mi parte y estés en donde estés, créeme que siempre voy a amarte Soñé que te volví a tener, en ese momento de alegría lloré Tomé tu mano y contigo avancé, pero al despertar te volví a perder Si estoy soñando no quiero despertar, donde era feliz yo me quiero quedar Bajo el minuto contigo quiero hablar Y después de ese tiempo no te voy a soltar Sé que no puedo esperar a que regreses Pero estarás en mi corazón cada vez que te piense Han pasado años, días, semanas, también meses Pensando por qué se llevo a alguien que no se lo merece Y si solo en mis sueños yo te puedo abrazar Tengo que estar tranquilo y dejarte descansar Mientras tanto iré a mi cama para volver a soñar Que te miro, que te abrazo y regresas una vez más Soñé que te volví a tener, en ese momento de alegría lloré Tomé tu mano y contigo avancé, pero al despertar te volví a perder Te volví a tener, en ese momento de alegría lloré Que te volví a tener, en ese momento de alegría lloré Tengo que ir a tener, en ese momento de alegría lloré